Quedan con ustedes, los Latvíos de Puebla Esa chica que yo conocí, yo le dije vamos a pasear Esa chica que yo conocí, yo le dije vamos a pasear Sin besarlo me dijo que sí, yo contento me puse a bailar Sin besarlo me dijo que sí, yo contento me puse a bailar Sin besarlo me dijo que sí, yo contento me puse a bailar Sin besarlo me dijo que sí, yo contento me puse a bailar Esa chica yo me enamoré y no la puedo olvidar Esa chica yo me enamoré y no la puedo olvidar Y desde San Miguel Huascaleca Para el agua de los lados Raro que sí Y no que no Y por qué no Vamos a bailar Sin besarlo me dijo que sí, yo contento me puse a bailar Sin besarlo me dijo que sí, yo contento me puse a bailar Esa chica yo me enamoré y no la puedo olvidar Esa chica yo me enamoré y no la puedo olvidar ¡Echale crecer! ¡Echale crecer!